20 de octubre, hace tres años, el año 2019, día en el que los bolivianos y bolivianas éramos una vez más convocados por las urnas para poder votar, para dar continuidad a nuestro proceso democrático. Y bueno, pues ya lo hemos hablado bastante ampliamente con Diego, lo hemos considerado, lo hemos analizado, hemos recordado ciertos momentos, sobre todo los prolegómenos de esta fecha, porque fue, insisto con este concepto, fue una elección rehen, fue rehen la reelección, desde que se habló del 20 de octubre como día de elecciones, ya ese 20 de octubre estuvo de rehen, esa elección fue rehen, rehen de gente que obviamente tenía otro tipo de intencionalidades. Hablábamos en ese momento y reflexionábamos sobre el tema de la pertinencia de escribir cerca de los hechos la historia, de sentarte muy fresquito, ahí cuando apenas han sucedido los hechos, y es obviamente para discutirlo, hay gente que cree que es mejor esperar muchos años, 10, 20, 30 años y recién marcando distancia, acercarte a esos hechos y escribirlos, y hay otros que dicen que no, que los protagonistas están ahora, que la memoria es frágil, que la gente se va, desaparece, o suceden muchas cosas que de pronto te pueden privar cuando quieras sentarte a escribir la historia, te pueden privar de ciertos elementos, pero hay otros que yo creo que están en una posición intermedia, que es colectar material, colectar testimonios, información, datos, y tenerlos ahí presentes, si algún día alguien quiere venir de aquí a 30 años a escribirlo, será evidentemente un material fundamental, elemental, como materia prima, para poder escribir la historia. Para nosotros es realmente un placer saludar y darle la bienvenida, agradecerle, sobre todo que haya venido un ratito a compartir con nosotros, a Verónica Córdoba, ella es cineasta y ha hecho un trabajo fantástico que se titula Noviembre Rojo, está con nosotros acá, ¿cómo estás? Oye, realmente qué gusto, qué alegría verte, tenerte acá, es una alegría muy especial, y tras tu saludo voy a decir lo que te dije fuera del aire, qué gusto, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, sí, es un placer estar aquí, realmente tener la oportunidad de conversar un poquito acerca de estas experiencias que hemos tenido todos los bolivianos estos últimos años, y que de alguna forma yo he tratado de volcar en ese proyecto que llevo también estos tres años trabajando, ¿no? Buenísimo. ¿Qué le dije a Verónica cuando la vi, la saludé, la abracé, y le dije gracias Verónica, porque durante casi un año fuiste mi bálsamo, y el bálsamo de mi familia, esperábamos todos los domingos, ¿sí? Que llegue el domingo con el periódico para poder leerte, y cuando te leíamos nos decíamos esto, esto va a pasar, esto va a pasar, ¿sí? Nos renacía la esperanza, ¿sí? Fueron momentos muy duros. Realmente, realmente. Yo creo que todos los bolivianos hemos vivido esos meses, ese año, y un poquitito, ¿no? Con sentimientos, con emociones muy encontradas, ¿no? Con mucho miedo, con mucho dolor, con mucha incertidumbre, con mucha rabia, en fin, ha sido un proceso que todos creo que vamos a recordarlo siempre. Seguro. Y yo justamente, a lo que decías hace un momento, ¿no? De la historia, de cómo se escribe la historia. Yo no soy historiadora, ¿no? No aspiro a hacerlo, es una disciplina que tiene sus lógicas. Yo soy cineasta, y en el cine nosotros trabajamos con datos, evidentemente, pero trabajamos principalmente con emociones. Entonces, para mí el enfoque fundamental al hacer Noviembre Rojo ha sido ese, ¿no? Documentar lo que hemos sentido en ese tiempo. Documentar lo que se ha vivido desde el plano emocional y no necesariamente desde simplemente un apunte cronológico de qué pasó qué día, que para eso están los historiadores. Y creo que ese es un poco el impacto que ha tenido la serie, porque todos nos hemos sentido identificados con estas emociones de las que tú también me estás hablando ahora, ¿no? Y que yo también he volcado las mías en este proyecto. Seguro que sí. Fíjate qué cosas, ¿no? Permitime un pequeño paréntesis, ¿no? Pero fíjate cómo es la vida, cómo es la historia que un día como hoy, ¿no es cierto? ¿Qué estaría haciendo Arturo Murillo, por ejemplo, ese día de las elecciones? Obviamente fogoneando la tesis y la idea del fraude, seguramente contando las horas para ver en qué momento se operaba, ¿no es cierto? Un año después lo estaban echando a Murillo, porque recordarás, el 18 ganó el binomio Lucho-David y al día siguiente lo echaron a Murillo. Janine Áñez, la presidenta de facto, lo echó a Murillo. Y hoy Murillo, en un ratito, va a terminar siendo sentenciado en Estados Unidos por corrupción. Oye, qué historia, ¿no? Perdón, me fui por esa rama, pero es un poco la idea, ¿no? Quiero insistir con este tema. El otro día lo entrevisté a Thomas Field, que seguramente tú lo conoces muy bien, es un historiador, y él hizo un interesante trabajo sobre un momento de la historia boliviana en los años 60, ¿verdad? Cuando el tema de las minas y todo aquello, y bueno, el título del libro es muy sugestivo, ¿no es cierto? Habla justamente de minas, gringos y balas, ¿no? Y él ese día decía, mientras más tiempo pasa, más distancia Thomas de los hechos, y más objetivamente, digamos, entre comillas, puedes reflejarlos, puedes narrarlos. Y hoy con Diego, con mi compañero de todas las mañanas, estábamos un poquito pensando eso, ¿no? ¿Qué es mejor? El problema es el siguiente, y claro, ese día yo quería arrancarle algo a Tomás, por ejemplo, de los episodios del 19, y él no soltó prendas, dijo, estoy trabajando y posiblemente de aquí a 10 años tenga alguna novedad. Claro, que esa es la lógica y la disciplina del historiador, y creo que está bien, pero, ¿sabes qué es lo que a mí me desesperaba, no? Que cuando uno empieza a hacer trabajo de reconstrucción de un periodo anterior, necesita fuentes. Y estas fuentes, más allá de la memoria, que siempre es frágil de los seres humanos, normalmente, cuando uno empieza a investigar, ¿dónde va primero? Va primero a las fuentes escritas. ¿Y cuáles son las fuentes escritas en la sociedad contemporánea? Los periódicos. Entonces, yo decía, ¿qué va a pasar dentro de 10 años cuando mi hija quiera saber qué ha pasado en estas fechas? ¿Dónde va a ir a buscar información a los periódicos? ¿Y qué nos estaban diciendo los periódicos en esos días? ¿Qué enfoque nos estaban dando? No era una visión neutral ni objetiva, ¿no? Era totalmente manipulado. Entonces, si esperamos a que la gente ya nos recuerde y a que no tener otro tipo de fuentes y vamos a reconstruir nuestra historia en base a la prensa, entonces, ¿qué historia se va a contar? Por eso es que para mí era urgente que podamos hablar con las personas que todavía tenían fresca en la memoria lo que había pasado. Y, además, hoy tenemos una ventaja que no teníamos antes, ¿no? Y es la ventaja de que todos somos de alguna manera periodistas. Verdad. Toda la gente con sus teléfonos y no solamente registrando, sino publicando inmediatamente. Y esa abundancia de información tampoco es una información eterna, porque se va también bajando de las redes. Entonces, si no la capturas en su momento, se pierde. Y no hay un archivo que la preserve como pasa con los medios oficiales. Entonces, todo eso a mí me da una cierta urgencia para trabajar. Buenísimo. Nosotros quedamos un ratito hablando de tu trabajo, que es realmente extraordinario. Es Noviembre Rojo, que está en YouTube ahorita, por ejemplo. Está en YouTube, Noviembre Rojo. Son varios capítulos. Descríbelo. Después vamos a entrar a hablar, obviamente, del tema. Está bien. Pero aprovechemos, ¿no? Sí, claro que sí. Gracias. Porque mucha gente va a decir, ¿de qué están hablando Noviembre Rojo? Aprovechemos, cuéntale a la gente, es tu trabajo, ¿no es cierto? Tú lo has dirigido. Sí, Noviembre Rojo es una serie documental de 12 episodios que cuenta lo que ha sido justamente ese octubre y noviembre de 2019. La idea con ese proyecto ha sido un poco lo que hemos estado comentando, recopilar, un poco tratar de documentar lo que se ha vivido desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista personal, más que desde el punto de vista político. Y yo lo he denominado un ensayo audiovisual, porque eso es lo que es, ¿no? Es simplemente una visión mía. No pretende ser la verdad, no pretende ser ni siquiera una visión objetiva, porque yo también soy una persona con mis propias ideas y yo estoy reflejando lo que yo he vivido y sentido y lo que yo pienso de esos eventos. Entonces, es un ensayo, un ensayo firmado por mí, responsable yo, ¿no? No pretende ser historia oficial ni pretende ser objetivo siquiera. Pretende ser mi recuento de cómo he vivido yo esos eventos. Y son 12 episodios que van contando paso a paso desde justamente el 20 de octubre, las elecciones, hasta el 8 de noviembre del 2020, cuando se posesiona nuevamente el gobierno de Luis Arce y recuperamos la democracia, ¿no? Entonces, es básicamente la historia de un año en Bolivia. De acuerdo. Te cuento que esta mañana, Verónica, esto está en YouTube, por cierto, ¿no? Está en YouTube, sí, está en YouTube. Eso se descarga gratuitamente. Gratuitamente. ¿Cuánto dura cada uno de los 12 episodios? Cada episodio dura aproximadamente 40 minutos. Ajá, correcto, correcto. Es un material que seguramente les va a tomar un tiempito que lo vean. Volviendo a los hechos, esta mañana con Diego partíamos diciendo, evidentemente el 20 de octubre fue el día de la elección, pero ¿cuántas cosas pasaron antes de la elección, no? Que fueron las que le hicieron, por eso yo decía, un poco rehén, ¿no es cierto? La aprisionaron, ¿no es cierto? Le formaron una suerte de reja a esa pobre elección, ¿no es cierto? Donde terminó diciéndose que pasó lo que ellos querían que pase, lo que ellos ya venían diciendo que iba a pasar. Una confirmación, diríamos, de un trabajo que incluso viene bastante antes de la fecha de elecciones y que incluso cruza nuestras fronteras, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que esto fue el producto de la mente malévola de algún dirigente cívico de Santa Cruz o de algún político de por acá. Esto fue una estrategia ya diseñada desde el norte, ¿verdad? Además es un guión que ahora podemos ver que nosotros hemos servido como una especie de globo de ensayo para un guión, una metodología, si quieres llamarla así, que después se ha aplicado en el propio Estados Unidos con Trump. Se ha aplicado en Perú, se ha aplicado en Ucrania antes y ahora vemos los resultados. O sea, se había aplicado en Nicaragua en el 2018. Es un libro negro que tiene una serie de componentes, algunos evidentemente locales y no podemos desdeñar el hecho de que sí ha habido un enorme convencimiento de toda mucha gente que sí se ha comprado la narrativa del fraude y que ha volcado en esa movilización todas sus frustraciones, todas sus broncas y todo su racismo, también hay que decirlo, ¿no? Y ha generado un caldo de cultivo perfecto para todo lo que se ha vivido después. Pero no ha sido una cosa espontánea ni mucho menos, sino que era una parte más de un plan que ya venía preestablecido y que además es un modelo que no se ha creado aquí ni mucho menos. No, en absoluto. Y claro, justamente el otro día cuando nos anoticiábamos, Verónica, de este informe, de esta novena audiencia ya en el Congreso de Estados Unidos donde una parlamentaria demócrata, ¿no es cierto?, no, miento, republicana, ¿verdad?, del mismo partido de Trump, republicana la señora, denuncia, ¿verdad?, y dice que el señor Trump quiso instalar la lógica o la retórica del fraude para después no reconocer los resultados y quedarse como presidente, ¿no? Una cosa así. Entonces fue una fórmula y claro, ese día hipotetizábamos y decíamos, claro, ¿qué le faltó a Trump? Le faltó tener a la OEA, ¿no es cierto?, que complote contra Biden, ¿no es cierto?, eso faltó y bueno, no sé, alguna que otra cosita. El ejército y la policía. Claro, y la embajada de Estados Unidos, ¿no?, que ellos no la tienen, obviamente, allá entonces se libran de eso. Por eso no funcionó. Les falló la receta. No, y yo me temo mucho que ese mismo plan ya se está preparando en Brasil también para dentro de un par de semanas, ¿no?, porque claro, es una fórmula que se adapta a las condiciones locales porque lo que hace es utilizar el tema electoral como una excusa para luego azuzar las pasiones más bajas de un grupo de población para generar sensación de calle. Estás viendo las imágenes que tienes ahí. Realmente una de las cosas que funcionaron en ese momento y que probablemente hoy van a tratar de hacer de nuevo pero no lo van a lograr es que tenían gente en la calle, pues, no es que no tenían. No eran cinco tipos en la oficina del Comité Cívico y del CONADE, sino que tenían jóvenes, gente en la calle. Y ese fenómeno es el que ha hecho la diferencia. Pero esa gente que estaba en la calle ya no va a volver a salir a la calle porque han perdido totalmente la fe y la confianza, no solamente en esos dirigentes en particular, sino en la posibilidad de transformación vía movilización social. Y eso creo que es una pérdida para la democracia boliviana. Seguro. Debe haber sido decepcionante para esas personas que han salido a la calle y después han venido los escándalos de los respiradores, cómo se robaban la plata, ahora Murillo a punto de ser sentenciado, en fin. Esta mañana hicimos un repaso de circunstancias, digamos, que fueron un poco preparando el escenario para las elecciones, ¿no? Una de ellas vinculada a la visita de un señor Kevin O'Reilly, ¿no es cierto?, un funcionario del Departamento de Estado que se reunió aquí en julio, julio, y ya vino a hablar con algunos de sus amigos que había que empezar a hablar a instalar el fraude. Pero no solo eso, Verónica, porque lo refleja muy bien Rubén Atawich en un interesante artículo que le escribe justamente sobre este encuentro, esta cena que se hizo en la casa del encargado de negocios, donde además se dijo, ¿no es cierto?, y esa es una información que yo la tengo también confirmada, que no la publica Rubén, es responsable mía, tengo el registro, tengo la grabación de uno de los ciudadanos que estuvo en esa cena, que me contó que el señor O'Reilly les había dicho al embajador de Brasil y de Argentina que si eventualmente llegaba a ganar las elecciones, a partir de enero cortaban la compra de gas, ¿no? Textual, textual, se los plantearon en esos términos, ¿no? Este es el señor O'Reilly, por cierto. ¿Sí? Bien, volviendo, ese es un antecedente, muchos otros, ¿no es cierto?, muchos otros, pero quisiera focalizar en este momento, en este momento que seguramente a muchos va a volver a sorprenderlos. Esto sucedió, y permíteme por hacer un video, ¿sí?, que lo hemos rescatado, ¿sí?, es un video en el que el 10 de octubre del año 19, es decir, 10 días antes de la verificación de las elecciones, ya se venía diciendo que no se iban a respetar los resultados de las elecciones, ¿sí?, sobre todo y obviamente si el ganador era Evo Morales. Recordemos, por favor, este momento. primer punto, considerando el incumplimiento del Tribunal Supremo Electoral de anular candidaturas ilegales e inconstitucionales de Evo Morales y Álvaro García Linera, el cabildo resuelve exigir la denuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. ¡Aprobado! 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 La ovación me da a entender que está aprobado. Segundo punto, considerando la vigencia plena del artículo 168 de la Constitución Política del Estado que impide una nueva reelección en el cargo de presidente y vicepresidente para las elecciones del 2019 y considerando que que el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 es vinculante y de cumplimiento obligatorio, el cabildo resuelve desconocer la postulación ilegal de Evo Morales por valoración ¡Aprobado! 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 ¡ del binomio ilegal, activando los mecanismos de desobediencia civil democrática. Bueno, está dentro de tu trabajo, por supuesto. Este es un momento muy importante, yo creo, porque estaba ahí Camacho, en ese mismo escenario. Camacho que unos días antes había dicho algo parecido en Santa Cruz. De hecho, en Cochabamba el mismo día se hizo un cabildo similar con las mismas resoluciones. El 4 de octubre se hizo en Santa Cruz y aquí en La Paz estaban en esa testera, estaban Camacho, estaba Pumari, estaba el Barracín. Y es todo un mecanismo que ya estaba planteado. Y además, si te pones, si escuchas bien, antes de decir que van a desconocer los resultados si ganan Evo Morales, también ya toman el otro tema, que también es un tema muy doloroso. Y es como se han dedicado durante todo el año, no solamente después del TREP o durante las elecciones, sino todo el año, a deslegitimar al Tribunal Electoral, a darle todo tipo de reparos a sus decisiones. Y una cosa muy dura es que han utilizado también el tema, yo creo, étnico y de género. Siendo la presidenta del Tribunal Electoral en ese momento una mujer de pollera, ha sido la excusa perfecta para defenestrarla y para, por el simple hecho de tener esas condiciones, considerar que no era confiable. Eso lo han trabajado sutilmente a lo largo de todo el año. Y esas personas que han sacado adelante esa elección contra todos los contratiempos y con tanta violencia han terminado presas. Treinta y tantos funcionarios del Tribunal Electoral Nacional y de los departamentales han estado presos durante más de un año en condiciones terribles. Han pasado el COVID en la cárcel. ¿Por qué? Porque necesitaban tener cabezas de turco, porque necesitaban soliviantar esta idea del fraude. Y han sido presos sin ninguna prueba, sin ningún juicio, directamente al día siguiente de que renuncie Evo Morales y estaban todos en la cárcel, sin ningún proceso. Realmente es indignante y tiene mucho que ver con la manera en que nuestras instituciones han sido y siguen siendo sistemáticamente desvalorizadas. Y una vez que has logrado ese objetivo, entonces, ¿ya qué queda de democracia? Uno ve el tema de los cabildos, a mí me parece increíble. Sí, es un mecanismo democrático de toma de decisiones a nivel local, porque tú no puedes controlar a nivel nacional un cabildo. Necesitarías tener una muestra de población enorme en el cabildo. Y no sucede. Entonces, los cabildos son un mecanismo que a nivel nacional no funciona como mecanismo democrático, sino como mecanismo meramente de aprobación por aclamación de aquello que ya los organizadores del cabildo han decidido. No es que se toma la decisión ahí. Y los que vienen son los que ya han venido convocados porque ya están de acuerdo con esa idea. No es democrático. Y el pretender que, gracias a que lo que el cabildo dice tiene que cumplirse en todo el país, como ahora Santa Cruz pretende, es realmente una forma de utilizar la Constitución para violar la Constitución. De acuerdo. Me das pie a que hable de este titular que hoy publica La Razón. Es un informe del CIFDE, ¿no es cierto?, que es parte del Tribunal Supremo Electoral, justamente la instancia que está encargada de ver todos estos temas, justamente el fortalecimiento de la democracia. Según datos del CIFDE, fueron 229.126 personas las que estuvieron en el cabildo de Santa Cruz. Ellos hablaban de un millón y medio, ¿se acuerdan? Un millón y medio. Un millón y medio ha decidido. Un millón y medio ha dicho. Un millón y medio en qué mala hora, dirán algunos, ha publicado este CIFDE, que había vuelto a ser de la confianza de los cívicos, ¿no es cierto?, porque al principio los consideraban lo peor. Cuando de pronto pensaron que podían serles útiles para legitimar su cabildo, los llamaron, buscaron, cumplieron las normativas. Ahora que han salido con esta cifra, ya me imagino lo que le van a decir al CIFDE y al Tribunal. Aunque hayan sido millón y medio, aunque hayan sido millón y medio, ese millón y medio está en Santa Cruz, es de Santa Cruz. Esa resolución podría ser vinculante para Santa Cruz, pero ¿qué tiene que ver con Tarija, qué tiene que ver Potosí, qué tiene que ver Oruro con eso? Nada. Para eso están los referéndums, por ejemplo. Si quieren realmente hacer una cosa democrática, hagan un referéndum nacional. Pero los cabildos deberían dejar de ser esa herramienta de manipulación de la democracia que ahora son. Bien, volviendo al tema del 20 de octubre, yo creo que, como dice, hay normas de la lógica, ¿no es cierto?, en lógica te enseña que cuando partes de una premisa falsa, generalmente la conclusión va a ser falsa, ¿no es cierto? Aquí podríamos interpretar como que, si bien ya se había tomado la decisión de que Evo Morales había llegado a su final, ¿no es cierto?, esa decisión la tomaron en Estados Unidos, el Departamento de Estado, la socializaron con sus amigos, ¿no es cierto?, el grupo de Lima, por ejemplo. Y la tomaron el 2018 en julio, yo te puedo decir. Ajá. Ya en el 2018 en julio, o sea, no estamos hablando todavía del 2019, ya una declaración de la representante permanente de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en un viaje que hizo ella a Colombia en el contexto del conflicto con Venezuela, se fue a la frontera Colombia-venezolana y en ese lugar hizo una declaración. Dijo, estamos trabajando para que dentro de poco ya vuelva la democracia, entre comillas, como ellos lo llaman, a Venezuela, pero también a Nicaragua y también a Bolivia. En un momento en el que Bolivia no estaba considerado, digamos, entre comillas, una dictadura oficialmente para el Departamento de Estado de Estados Unidos. En el momento en que Bolivia era además miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y ella se le escapó, es decir, dijo Venezuela, Nicaragua y Bolivia. ¿Se le escapó o hizo que se le escape, no? Probablemente, no sé. Pero eso a mí, en ese momento ya lo vimos con mucho cuidado y ahí estaba ya... Germinando. O sea, ya estaba el plan. Y de hecho el plan ya comenzó en ese tiempo, o sea, ya estaba trabajándose. Estoy hablando de mediados del 18. De tal forma que desde principios del 19 ya empezó a operarse como tal. Y se operó de una manera sistemática. Eso no fue nada casual. De acuerdo. Verónica, quería avanzar un poquito en el tema de la fecha, ¿no? El 20 de octubre, que es el día de las elecciones y el día del inicio, diríamos, de la realización, digamos, de la puesta en escena de todo esto que se había programado antes, se había previsto, se había escrito y guionizado antes. Partir de una premisa falsa, decía yo, se ha partido de la siguiente premisa falsa. Decir que el TREP, que era un sistema de transmisión de resultados preliminares, que se había anunciado mucho antes de la fecha de elecciones, que iba a llegar, en el mejor de los casos, a un 90%, ¿no es cierto? Número uno. Pero, insisto, no tiene carácter vinculante, no son los resultados oficiales. Hacer pasar a esos resultados, a ese TREP, como si fuese el conteo oficial de votos. Sobre esa premisa, trabajó el embajador Carlos Trujillo, embajador de la OEA, en la OEA de Estados Unidos, ¿sí? Casi lo mismo, ¿no? Dije. Me perdonan esa equivocación. Señor Trujillo, ¿sí? Que el lunes, horas después del verificativo de las elecciones, solicitaba un consejo extraordinario, una sesión de consejo permanente extraordinario, de la OEA, para tratar el caso Bolivia. Y cuando trató el caso Bolivia, él salió y dijo, claramente y contundentemente, lo que habían salido a decir el señor Cossack, horas antes alto funcionario del Departamento de Estado, salió el señor... ¿Cuál fue el otro? A ver, hazme recuerdo. ¿De la Unión Europea? No, 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 no. En Estados Unidos, el capo del Departamento de Estado, ahorita te voy a dar el dato, se me borró, no es Shannon, ¿no? Shannon no estaba en ese momento. Ese cargo, ¿no es cierto? La máxima autoridad del Departamento de Estado, ahorita voy a recordarlo, Cossack, ¿no es cierto? Y Trujillo, que va exactamente en la misma línea diciendo que, en Bolivia ha habido fraude, ¿sí? Han parado el TREP y en ese interín han cocinado los resultados y han hecho aparecer como que aquí la elección se dio vuelta y ya no hay segunda vuelta electoral. Fraude, eso no va, nosotros no apoyamos eso. Partieron de esa premisa del TREP, o sea, dieron como que el TREP fuesen los resultados oficiales. Porque cuando el señor Trujillo se para ante el Consejo Permanente a denunciar que ha habido fraude en Bolivia, en ese momento el conteo oficial no había llegado ni al 20%. ¿Cómo se llamaba? ¿Pompeo? Mike Pompeo, Mike Pompeo, perdón por el lazo. Mike Pompeo. Claro, y lo más triste es que el TREP ya estaba en el discurso como lo más importante de todo, cuando en realidad es simplemente un... es lo que vino a reemplazar lo que es el boca de urna, que antes lo hacían empresas privadas y como que el año siguiente lo hicieron también empresas privadas, vía ciencia y Mori me parece, ¿no? Pero ese boca de urna, ese conteo no oficial, nunca ha sido el elemento que nuestra legislación plantea como el oficial. Nuestra legislación se basa en el voto físico, manual, en el papel que los delegados de mesa cuentan y que llenan un acta, que firman y físicamente ese acta se traslada a los tribunales departamentales para que ahí se sume y se cuente y se suba al sistema. Y eso toma varios días. El TREP es simplemente un mecanismo totalmente alternativo y que sirve solo para que esa noche haya una cierta referencia. Y como que al año siguiente, 2020, se suspendió el TREP. Era el direpre. Además, ahí hay un problema de que se gastó muchísimo dinero para contratar una empresa británica para que haga un nuevo sistema que reemplace al TREP, que fue el direpre. Se hizo el sistema y dos, 24 horas antes de las elecciones se suspendió su uso. Y nadie dijo nada. En el año anterior, porque el TREP se paró unas horas, había fraude. Y el siguiente año no hubo direpre y nadie dijo nada, no pasó nada. Estaba todo bien. Eso demuestra cómo es que esto del fraude fue solamente una narrativa, una cosa que se inventaron para justificar un resultado que ya tenían previsto desde meses antes. Evidentemente. Les estoy pasando, compañeros, las fotografías, las capturas de justamente los... A ver si he logrado mandar. Ahorita vamos a verificar eso. Las fotografías, justamente donde se muestran estos tuits, los tuits que obviamente son ya la norma en estos tiempos de comunicación, donde justamente Pompeo, Cossack y Trujillo en la misma línea y el mismo día, que fue el 21. Y también ese mismo día el delegado de la OEA, de la visión de observación de la OEA, exactamente dijo lo mismo. Claro, exactamente. Bueno, estaba todo orquestado. Y claro, hubo actores nacionales, locales, ¿no es cierto? No sé si tienen la imagen, esa de la costanera. Lo vamos a recordar. Si la tienen, por favor, la imagen, compañeros. Un cachito con sonido propio incluso, que seguramente, sin duda, está dentro de tu material. Sí, se ha visto eso. Si pueden ponerlo, en la costanera. ¿Pueden ponerlo? ¿Sí? ¿Lo tienen? Vamos a verlo, a ver si capturan. Señor García Linera, usted me acusa a mí, y está acusando en mí a todos estos compatriotas que están aquí reunidos. Me acusa de generar violencia, mintiendo descaradamente. Debo decirle, aquí estoy, o voy preso, o voy a la presidencia. Ya está, ya está, ahí está. Recordar, ¿no? Yo no sé, si tú tienes quizás la precisión, ¿cuándo empiezan con esta historia de hay que salir a defender el voto? ¿Cuándo fue eso? La misma noche del domingo. El mismo 20. El mismo domingo. El mismo domingo 20, a las 11 de la noche, yo tengo imágenes en el centro de cómputo que estaba en el Hotel Xradisson, que ya están gritando fraude y que ya están diciendo que no van a aceptar los resultados porque ha habido fraude. El mismo día, cuando todavía no habían terminado de llegar las actas a los recintos, al día siguiente, el lunes 21, ya se queman los tribunales departamentales electorales en Potosí, en Sucre, en Bando, ¿no? En Cochabamba no lo logran hacer. Y unos días después en Santa Cruz, ¿no? Entonces, ya estaba el tema armado. Y ¿sabes qué es lo que es interesante? O sea, yo no lo puedo afirmar de una manera totalmente fehaciente porque yo soy una ciudadana de pie y yo no tengo acceso a ninguna información privada, oficial, ni mucho menos. Yo simplemente he hecho una investigación y en mi investigación, los datos que he podido encontrar y que además he podido enlazar, más o menos, viendo los tiempos, las horas, las diferentes versiones, etcétera, lo que me da la impresión a mí es que el plan de la OEA, el plan de todos estos actores externos, era de forzar la segunda vuelta y, de cualquier manera, y que el presidente elegido por ellos era Mesa. El operador que estuvo siempre en esa línea fue Tuto Quiroga, que hasta el día mismo en que estaba renunciando Evo Morales, el día mismo en el que Camacho estaba llamando a que se haga una junta cívico-militar para tomar el poder y llamando a que renuncien todos, no solamente Evo y Álvaro, sino que renuncien todos los diputados, todos los senadores, todos los miembros del Tribunal Constitucional, todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Él quería que se vayan todos y quería poner en el poder a una junta de militares, policías y cívicos. Ese era el plan que lo dijo públicamente Camacho. Y mientras estaba diciendo Camacho eso, Tuto Quiroga decía, no, nosotros vamos a poner en el poder a Carlos Mesa. El presidente tiene que ser Carlos Mesa. El plan era Carlos Mesa, pero como Camacho se les salió del guión en ese momento, entonces la cosa se terminó desordenando y se salieron del guión de la OEA y terminaron buscando una figura alternativa que les permita a todos ser candidatos en las elecciones siguientes, porque ya no le querían regalar el gobierno a Carlos Mesa una vez que habían logrado tumbar al gobierno democráticamente elegido. Correcto. Un protagonista, hace un ratito no lo estábamos mencionando, un protagonista que fue central y fundamental en la articulación entre los Estados Unidos, la OEA, que en este caso es casi un sinónimo, y lo que pasaba en La Paz. No era el jefe de la misión. Muchos suponen que él era el actor, el malo de la película, por decirlo de una manera. No lo era. En realidad, quien operó todo esto fue Francisco Guerrero. Paco Guerrero. Paco Guerrero. Cuando justamente se hablaba de la conformación de la comisión de observadores, de la misión de observadores, perdón, esa es la palabra correcta, la misión de observadores, en ese momento Diego Pari, que durante ocho años había sido embajador en la OEA y conocía perfectamente a toda la gente en la OEA, ocho años trabajando en la OEA, imagínate, él era en ese momento ya canciller del Estado. Y cuando se hablaba de la forma en la que iba a estar constituida esta comisión, Diego dijo, casi no nos interesa que manden a quien manden como jefe de la misión, como observadores, pero por favor, a Paco Guerrero no lo manden. No, no lo manden a Paco Guerrero. Y Almagro le respondió a Diego diciéndole, Paco Guerrero son mis ojos, Paco Guerrero es mis ojos, no me pidas que no lo manden, Paco Guerrero va a estar en la misión. Él fue el operador, un hombre muy hábil que obviamente no aparece, quién lo reconoce, quién lo ubica, es un funcionario ahí perdido en un escritorio de la OEA, pero es el operador de Almagro que instrumentalizó todo, todo, todo esto que se decidió en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Otros identifican momentos cruciales, críticos también, cuando por ejemplo el presidente Evo Morales en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le dijo al señor Trump lo que le dijo, eso fue en septiembre. Fue en septiembre del 18. Que bueno, fue complicado, muchos se alegraron, batieron palmas y dijeron, bueno, por fin alguien le dice a Donald Trump y ante todo el mundo, ahí lo tiene, ese es el señor, no sé si lo tenías presente, lo registraste. No, no lo tenía registrado. Nuestro querido amigo Julio Peñalosa lo identificó y él en algún escrito lo ha mencionado, lo ha mencionado, lo ha destacado como él. Pero él no aparece en ninguna de las intervenciones, no es el que declara. Está claro que no es necesario aparecer. Está por debajo, ¿no? No es necesario aparecer, ¿no? Sí. Él ha sido un hombre, él ha sido el hombre, él ha sido el que ha hecho todo acá, ¿no? Eso es. Entonces, hay un dato importante que quisiera que lo charlamos un poco sobre el tema justamente del TREP. Recuerdo una declaración del ingeniero Antonio Costas, que en ese momento era vocal, era vicepresidente, en realidad, del Tribunal Supremo Electoral, pero además era el que veía toda la parte de informática, ¿no? Toda la parte de computación, etcétera, por su propia especialidad. Y él en determinado momento, ya cuando se desató todo esto, cuando se conocieron las denuncias de fraude, etcétera, él contó en una entrevista, no recuerdo ahora bien dónde, pero está publicado. Él decía, el momento en el que se decide dejar de tener al aire, digamos, no sé cómo se dice en computación, los resultados del TREP, porque el TREP nunca se paró. No, nunca se paró. El TREP siguió recibiendo lo que iba mandando la gente, ¿no es cierto?, poco a poco, lo que iban mandando desde diferentes puntos del país. Nunca se paró. Lo que se hizo fue, ya no se publicó, o sea, se lo retiró de la página, si tú entrabas a la página, ya no podías ver, pero continuó el TREP. Y esto lo dijo Costas, y dijo Costas, yo estaba con el ingeniero de la OEA, los dos estábamos sentados, viendo cómo iba avanzando el TREP. Lo dijo Costas. Y él tiene seguramente la referencia de quién era ese ingeniero de la OEA, que estuvo ahí verificando que evidentemente el TREP nunca se manipuló. Exactamente. El ingeniero de la OEA, ahí sentado, viendo que la cosa no se manipule. Ese ingeniero nunca apareció, obviamente. Y nunca dijo nada. Nunca sabía decir nada, obviamente, ¿no es cierto? Es obvio, pues, hay gente que espera que estas cosas cambien, como el otro día que se ilusionaban con que de pronto el Departamento de Estado iba a cambiar de opinión. Descorcharon champán y tiraron cohetillos pensando que el Departamento de Estado confirmó que hubo fraude. No, lo que confirmó fue el fraude que montó el propio Departamento de Estado con sus operadores, la OEA, Almagro, Paco y todos los demás. Ese es el punto. Claro, totalmente. El tema del TREP ha sido tan, tan, tan manoseado. Y lo más triste de todo es que no ha habido la capacidad en el momento, seguramente estaban rebasados de cosas, pero ni siquiera después, de realmente informar a la población qué realmente es y cómo realmente funciona el sistema electoral en Bolivia. Porque uno como ciudadano va y vota, ¿no? Y ya, y después espera que le den los resultados. Pero no necesariamente está consciente de todo lo que implica el que esos datos puedan llegar a ser calculados y cómo es que este sistema funciona. Y esa información, yo me, o sea, yo he tenido la ventaja, si quieres, de que durante muchos años, hace décadas, he trabajado como consultora externa y también como empresa de producción audiovisual en el Tribunal Electoral, en diferentes campañas electorales, haciendo lo que es la parte de campaña de información a la ciudadanía de cómo votar, no sé yo. Y como en parte de ese proceso yo hice un documental que se llama Cómo votan los bolivianos. Y es un documental encargado por el Tribunal Electoral documentando todo lo que es la organización de una elección. Entonces yo estuve por todo el país, y eso hace años. Entonces toda esa información me sirvió de mucho porque yo entendía cómo funcionaba el proceso de una manera muy directa. Y cuando se decía de que había fraude, ¿por qué esto, por aquello? Me daba cuenta de que no era así. Pero la gente común, el ciudadano de a pie, nos tiene esta información. Y por eso es tan fácil convencerlo y decirle, darle bocados, como se les llama, bocados informativos, que se quedan fijados y luego se repiten, se repiten, se repiten, se repiten, sin profundidad, sin investigación, sin contexto, y eso ya genera ya una opinión pública. Y ese mecanismo se ha utilizado de una manera magistral durante ese proceso. Definitivamente. Era tan sencillo, Verónica, como que decidiera tomar todas y cada una de las actas, ¿verdad? Reunirse durante dos días, porque no hubiera tomado más tiempo, representantes de los partidos políticos, todos, todos, desde el primero hasta el último que participó en el proceso, con vedores internacionales, con quienes tú quieras, y empecemos a revisar acta por acta, más de 30 mil actas, acta por acta, por tiempo y materia. No nos levantamos acá hasta terminar de contabilizar y cotejar esas fotitos que sacaron seguramente los de Comunidad Ciudadana, los de Creemos, esas fotitos, cotejar con los resultados. Dime si había otra mejor forma de probar que ha habido un fraude. De alguna manera esa era la auditoría que se supone que tenía que hacerse. Esa fue otra trampa. Eso fue lo peor que se podía pensar. ¿Cómo le vas a decir a la OEA que haga la auditoría del proceso que la OEA está manchando y está manipulando? Pero te voy a decir algo, que lo conté esta mañana, que estábamos con Diego y yo lo conté esta mañana. En el momento en el que se acuerda hacer la auditoría, hablaban por teléfono el señor Almagro, en Washington, y Evo Morales, en Bolivia. Con mi teléfono. Yo estaba en esa reunión. Estábamos los tres. ¿Cuál fue el acuerdo? Voto por voto. Claro. Evo le dijo voto por voto. Y Almagro dijo voto por voto. ¿Qué terminaron haciendo? Eligieron unas... 300 actas. 300 actas. Además, en los lugares donde ellos estaban convencidos de que había habido fraude, ¿cómo era posible que una población vote 92, 91% por Evo Morales? Era absurdo. Era ridículo. Pero fíjate que un año después, esa misma población votaba por lucho 93, 94. Incluso más que... Y de hecho, esa famosa comisión que hizo la auditoría, de hecho, no fue a ninguno de los otros departamentos. No miró ni una hoja. No fue a Potosí. No fue a... O sea, solamente hicieron la auditoría en La Paz, en Pando y, si no me equivoco, en Tarija. Pero son los tres departamentos de los nueve. Y de acuerdo a eso, dijeron, hubo fraude. Sí. Y se pactó, además, una fecha para publicar ese informe. Y ellos no respetaron tampoco eso. No, se adelantaron. La publicaron cuando quisieron. Claro. Ya de entrada decían que tener... Creo que ya tenían 12 días para hacer la auditoría. Era un tiempo demasiado corto como para hacer una auditoría. Y, sin embargo, la hicieron en nueve días. Cuando 12 días era muy corto. Es decir, volvemos al inicio, Verónica. Esto estaba decidido. Era cuestión de que lo hagan. Sí. Y lo hicieron. Terminaron haciéndolo. Y los actores políticos bolivianos jugaron de comparsa en este plan que estaba guionizado, dirigido y producido por Hollywood. Y ellos fueron los extras, los tontos útiles, que permitieron que se implementara este plan pensando sacar ventaja de ello. Y lo único que han hecho ha sido traición a la patria. Que eso es lo que yo lo considero. Ellos han traicionado nuestra democracia, han traicionado nuestro pueblo, han traicionado nuestra constitución y deberían estar presos. Muy bien, Verónica. Verónica ha hecho este extraordinario trabajo, esta producción de cine, en noviembre rojo, así es como se llama, se los recomendamos. Quiero hacerte una última pregunta. Y no, por supuesto, no es con el afán de desalentarte, ni mucho menos, pero es una cosa que me sigue dando vueltas. Y digo, vienes aquí, te preparas, buscas los datos, tratas de ser lo más fidedigno posible, pero resulta que estás hablando con gente que ya tiene una posición y no la va a cambiar. O sea, hay gente que ya dice, mira, finalmente yo creo lo que quiero. Pero, posverdad que le dicen, de mal nombre, ¿cómo sobrevivir en los tiempos de la posverdad? Qué difícil, qué complicado. A ratos desalentador. Tú dices, ¿cómo puede ser posible que una persona venga y te quiera rebatir o te insulte, te escupa? Ojalá te rebatiera. Sí, eso es cierto. Porque sería muy bueno que debatamos estos temas, sería muy bueno que discutamos, pero no hay ese debate. Lo que hay es simplemente la descalificación y el insulto. Pero, ¿sabes qué pasa? ¿Cómo yo me sobrepongo a ese desaliento? Danos una receta. Es que yo lo veo en el tiempo. O sea, estamos muy acostumbrados, creo que es el signo de los tiempos que vivimos, que vivimos en lo instantáneo. Vivimos en el momento, vivimos en el ahora. Y no tenemos una visión más larga. Entonces, este tu amigo historiador del que me estabas hablando, que decía, no, dentro de 10 años tal vez. Entonces, de alguna manera, esa posición creo que es útil en la medida que uno dice, yo no estoy trabajando para ahora. Porque estas personas que ahora van a ver mi trabajo o que van a leer lo que escribo, están ya convencidas, como tú dices, y no voy a poderlas convencer de otra cosa. Pero yo estoy trabajando para dentro de 5 años, dentro de 10, cuando se hayan enfriado estas pasiones y cuando la gente tenga la posibilidad de entender los procesos de una manera más racional, más fría, más lógica. Y entonces va a tener los elementos necesarios para poder contar la historia de nuestro país enraizada más en los hechos y menos en el odio. Entonces, yo, por eso, hay momentos en los que, editando, tenía que decidir, pongo esto o no pongo, porque no puedes ponerlo todo. ¿Y cuál ha sido el criterio que he tomado? Ha sido, bueno, esto yo lo sé, ahora todos lo sabemos, ahora todos lo manejamos, pero dentro de 10 años, ah, creo que no, entonces hay que explicarlo. Pero dentro de 5 años, ¿se sabrá quién era esta persona? No. Ah, entonces hay que ponerlo. Porque yo no estoy trabajando para ahorita. Yo creo que es más importante, y eso me nace de que tengo una hija que es adolescente, y entonces digo, ella es la que va a administrar este país, ella y su generación. Entonces, tenemos que darles a ellas las herramientas y los elementos para que no caigan en los mismos dolores que hemos caído nosotros. Seguro que sí. Tomamos tu consejo, ¿sí? Vamos a inspirarnos en esa filosofía para ir adelante. Voy a cerrar la entrevista. Reiterándote lo que te dije al principio, gracias por haber sido nuestro bálsamo durante tanto tiempo. Yo me imagino que mucha gente te ha leído en esa época. Estoy hablando de justamente ese periodo terrible que se inauguró entre el 9 y 10 de noviembre y, bueno, el retorno de la democracia el 8 de noviembre. Un año, ¿no? Qué increíble, qué increíble. Qué capacidad de resiliencia, ¿no? En muchos casos, ¿no? El homenaje a nuestro pueblo que ha sido capaz de revertir una cosa tan terrible y que venía desde tan arriba y que venía desde el centro de poder más importante del mundo y lo hemos derrotado. Eso es lo que a veces no visibilizamos. Nuestro pueblo ha derrotado al imperio gringo a través de la OEA y el Departamento de Estado porque no le ha permitido el que lograr su plan. Ha tenido que recular. Hemos recuperado la democracia y no significa solamente recuperar el derecho a ir a votar, sino recuperar nuestra autodeterminación y ser autónomos y ser soberanos, que es lo que estaban tratando de que dejamos de ser. Seguro. Pero ojo que estos señores no descansan, ¿no? No, nosotros tampoco deberíamos. Todavía ven con los ojos abiertos. Sí. Así que, bueno, por lo menos uno tenemos que tener abierto mientras dormimos, ¿no? Totalmente. Y estamos en un escenario ahorita medio complicado, así que, bueno, esperemos que no sean anuncios de nuevos soplos o vientos antidemocráticos. Ojalá que no. Verónica, realmente un placer. Una alegría. Recomendamos, pero totalmente, tu material, que lo vea la gente, que lo chequee. Véanlo. Véanlo y después saquen sus conclusiones. Pero véanlo, no dejan de verlo. Es un muy buen material que sin duda nos va a permitir quizás escuchar y ver algunas cosas que estábamos ignorando. Es muy probable. Y qué bueno, sí, que de aquí a 5 o 10 años nuestros nietos o los hijos de nuestros nietos también puedan ver ese material y también, sin duda, pues, anoticiarse de lo que pasaba en este país. Verónica, un gustazo. Igualmente. Muchísimas gracias. Estamos en contacto, ¿sí? Claro. ¿Estás trabajando alguna producción, algo? Pues estoy terminando Noviembre Rojo, que ya en esta semana acaba, y estoy empezando a trabajar otros proyectos para ver cómo nos va el próximo año. Buenísimo. Nos va a encantar aquí difundirlos, amplificarlos y que la gente se entere. Muchísimas gracias. No, por favor, a ti más bien. Verónica Córdoba, cineasta, la directora de esta buenísima serie, estos buenísimos documentales. Veanlo, son 12 capítulos, 12 entregas. Ella decía recién hace más o menos 40 minutos, cada uno, ¿sí? Es un momento fantástico. No se lo pierdan. Veanlo de a poquito, no importa, uno por semana, lo que pueda. Hagan un esfuerzo, va a valer la pena. Van a ver. Está en YouTube, ¿sí? Es completamente gratis, así que pueden aprovecharlo. Nos vamos a ir a hacer una pausa, ¿les parece? Sí, sí.